Ahí vamos. Bueno, estamos abriendo la BitBoy con sus cajas. Vamos a sacarla de acá. Tira la cámara, me acompaña. Tira el plástico. Sí, pero que lo voy a cortar para no estimarlo. Bueno, ahí está. Bien. Bueno. Da la luz justa. Esto lo leí. Acá están las instrucciones. Es muy larga. Y los tipitos, mirá. Tenemos un maquinista. Bueno. Vamos a lo importante. Dejá los papeles. Hay que desatornillarla. ¿Cómo se agarra? Gracias. Gracias. A ver si te ha dicho algo Si vamos a ponerla Gustavo en Como diría mi amigo Morelli Dos locomotoras emblemáticas La Big Wall La Cocodrilo 30-15 Si no es tan derecho El Buri no gira bien Claro Si hay que regularlo bien Si no hasta desarrilan Bueno y ahora Vamos a filmar el momento En que la Big Boy sube Al otro tendido No, no me hagas eso No, acá se va a descargar Era por asustar No, acá se va a descargar